Oscar producciones producto audiovisual ahora tus eventos toman una nueva distinción con Oscar producciones servicio de fotografía filmación HD institucionales 15 años bodas eventos masivos y más lo que tú necesitas está aquí contacta al 444 419 4257 Facebook Oscar producciones trabajando a cualquier parte de la república mexicana y con los mejores grupos del país calidad estilo inigualable así es Oscar producciones siempre en los mejores eventos el mero el moro de Tepehuanes compadre este viene por ahí el moro mande para Omar Quisiano está pidiendo tener el moro ahorita viene por ahí el moro compadre ahora son guapangos para hacer bailando gente de Calderón le enviamos eso ahora son bonitos mi primo no 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 Saludos 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 Todos los primaneros en carretera ¡Azabamos a Ana y Francisco en esa noche! Con el saludo cordial, ¡vámonos a más, Sebas! ¡Au, manguitos! ¡Azabamos a Osillo! Oscar Choms Guerrillero, locos, aquí de Calderón ¡Ahoras son eso! Para todos los banqueros y las lindas banqueritas ¡Derroteo profesional! Desgatando con proversos Como reconocimiento a su valor sin igual Porque son Los que no se corra son Que personalan los ruedos Con chaparras de cuero Con chaparras de cuero Y siendo sensacionado Con un número de acero Para más de cualquier toro Cualquier otro animal Porque son Porque son Pa' que no sea corazón ¡A ese tono de avilán! ¡A ese tono de avilán! Tú puedes con ese tono de avilán Sabes de modricionero Pero tú sabes de toro ¡Ea, vaquero! Tú puedes con ese tono de avilán ¡Ay, vaquero! ¡Qué saludo! ¡A esa tono de avilán! ¡A esa tono de avilán! ¡A esa tona de avilán! ¡A esa tono de avilán! ¡Qué saludo! Esa es la goza, no quiero ese corazón A ese toro javilán, un gozo voy a montar para quitarle el inicio Nadie se puede quedar arriba de ese animal Porque dicen que es maldito, pero yo Voy a quitarle el inicio Ea, vaquero, tú puedes con ese toro Sabes que es motricionero, pero tú sabes de toros Ea, vaquero, tú puedes con ese toro Sabes que es motricionero, pero tú sabes de toros Andale pues, un padre bueno, pues a la música Vamos a ir avanzando en esta noche Ahí viene por allá Además se ve más por ahí riendo de cumbiazita A la racita del gato A la gente del gato Vamos a continuar Vamos a ir bien al toro Está bien, es por ahí el toro Andale pues El chavo del ocho El polvorete para los Para los pequeñitos Mientras tanto vámonos Suba música Y dice Para los rivaleros y perronteros Los renegados Música Vamos a tomar roberto La canción de la puntada Música 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 A ver, vamos a empezar Carranco, saludos Música Vamos los soldeados Tribaleros La roce de Carranco Saludos Música 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 Marriero Flux Música 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 Quien pudiera tener la misa que tiene el gallo Rakata, punchin, chine, el gallo sube Música 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 Le echo a su polvorete, racata puchin, chine, el césar jude Ya verás palomas, que no hay gavila, que a ti te coja, que no hay gavila Que a ti te coja, que no hay gavila, que a ti te coja, que no hay gavila Que a ti te coja, que no hay gavila, que a ti te coja Quieres un día a tener la dicha que tunda el gallo Rágate a punchinchinera, nos sube A Bruno López, a la puerta, saludos Quieres un día a tener la dicha que tunda el gallo Rágate a punchinchinera, nos sube A Bruno López, a la puerta, saludos Quieres un día a tener la dicha que tunda el gallo Que eres paloma, que no hay gábila Que a ti te coma, que no hay gábila Que a ti te coma, que no hay gábila Que a ti te coma A los bajos de Saucillo y a los bajos de Rodrigo A los bajos de Rodrigo A los atiestados trivaleros, un saludo Es algo placer Tenemos más música Bueno, vamos a más música Vamos a más temas Vamos a enviarle el siguiente Avanzamos y dice así Y bailando arriba Rebolino Y arriba Calderón Vamos a los rasos, saludos Ahí embarquen, saludos A los enfiestados, esquivaleros Esquivaleros y palanderos Por raza de borrón, saludos En la secundaria Vamos a los niños locos Se acarrean todas las veces En la mañana, saludos Malugo, el Rosario A los arreglos guapanqueros La Nacuna, saludos Florecho Juárez A los rocas del Saucillo ¡Soyimos! Abre mentes y finales Para el Paloma, un saludo Abre mentes y finales 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 Saludos Abre mentes y finales 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 Soy tirador, ya las aves les tiro en el bozo Chaparrita de mi vida, tápame con tu rebozo Soy tirador, ya las aves les tiro en el bozo Chaparrita de mi vida, tápame con tu rebozo Continuamos, es legítimo Soy tirador, ya las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, tápame con tu rebozo Soy tirador, ya las aves les tiro en el viento Chaparrita de mi vida, te prego en el pensamiento ¡Vamos! ¡Vamos!